Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volvete No volvete Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que hoy el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volvete No volvete Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Tuviste una oportunidad Y la dejas de escapar Y la dejas de escapar Y la dejas de escapar No No